Me es muy grato presentarles esta noche a nuestro amigo, al cartero del amor, el señor Carlos Macías. Amén. Amén. Voy a temblar de tanto miedo, voy a buscarte hasta morir. Voy a rogarle a las estrellas que donde estés te vaya bien, que no haya nadie en esta tierra que te vaya a hacer sufrir. Que sepa andarte en otros brazos, lo que soñaba para ti. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a dejarte de amar. Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser, mi herida mortal. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a dejarte de amar. Aunque pasen los días, los años y sangre, la herida que me hace pedazos, yo te voy a esperar. Voy a buscar en otras bocas lo que jamás he encontrado. Voy a encontraré, voy a contarle a todo el mundo que me amaste y que te amé. Voy a esconderme del veneno de ya no volverte a ver. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a dejarte de amar. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a dejarte de amar. Aunque pasen los días, los años y sangre, la herida que me hace pedazos. Yo no voy a dejar de amar. 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 No voy a dejar de amar. Yo no voy a dejar de amar. Yo no voy a dejar de amar. Gracias.